¿Una mujer en lugar secreto de este pueblo? Encima una blanca. Sacrilegio. ¿Cómo llegaste ahí? Ven aquí. No podéis imaginar qué tipo de recepción estoy preparando para mi novio y la perrina de mi bora, Dios mío. ¿Qué es lo que se cree tu hija? Tenga piedad de nosotros, Su Alteza. ¡Dero días! ¿Así que te voy a perder por dinero? No me vas a perder. ¿Por qué quieres destruir el hogar de arena? La quiero. Si estáis contentas al pasar largas noches, en la soledad y el frío, teniendo vosotras a un marido, ya os digo no me entra ni para atrás. Mi campo necesita ser cultivado y regado con permanencia. Estamos hablando de asuntos criminales. ¿Cuánto te tengo que dar para que te caes? Si tú no cumples tu palabra, te podrás reír para no llorar. Creo que has crecido bastante para compartir tus intimidades conmigo. No. ¿No? Si nos pillan, podrá ser una catástrofe. Teniendo una discapacidad, insistes para irte a la escuela, ¿viste a otro niño como tú ahí? ¡Ey! No la líes, ¿vale? ¡Chenebón! Es su estatuto de nuevo, Excel, que me pide decirte lo que me sale por las narices. Dime que es falso lo que dice Wilson. Ya, estábamos casados antes de llegar aquí. ¡Te voy a... Es aquí el huevo que nos va a hacer de gran utilidad. Lo vamos a usar para probar si de verdad Bengono sigue siendo virgen. Sugiero que se limpie el huevo antes de usarlo. Puede exponer a Bengono a una infección. Así que es obligatorio limpiar el huevo. ¿No lo veis? ¡Dónde vienes! ¡No lo podemos hacer! ¡Silencio! En el nombre de Dios de Secunde, les invito a recibir nuestra nueva reina. ¡Ya, ya, 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 Gracias.